hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien acá como estamos viendo en pantalla pues hoy se publicó una noticia y tiene que ver mucho con el vídeo que hice acerca del boicot si yo traté en ese vídeo de dar a entender que sigue algo normal porque es que la gente me quiere encasillar en algo si como que soy el hijo de pepsonic pero si alguien normal como yo pudo hacer un proyecto pudo contactar la empresa la empresa te escuchó que los demás podemos hacer lo mismo si a mí me gustaría apoyar cualquier movimiento si está organizado si está representado por personas con perfiles reales y si los objetivos también están acordes y nos quedamos a pedir 10 mil cambios porque de una sería pues como cuando los políticos prometen muchas cosas y no se cumplen si hay que ser un poco realista y tratar de enfocarse en los problemas y yo por allí al final del vídeo les dije no se sorprendan que les puedo adelantar no se sorprendan si hay cambios en la dinámica de los drones también les dije por allí quizás lo del nightingale si y lo de las armas nuevas y fíjense que ya hoy yo ya sabía esto si pero hay cosas que yo sé que no se las puedo comentar y pues yo la verdad no soy ese tipo de gente de estar de estar filtrando cosas que son secretas y les voy a presentar esto si esto dice más o menos si el juego presenta nuevas características como el nuevo sistema piloto y drones que demandan más recursos de los jugadores la economía debería recibir un beneficio para equilibrar todo el sistema si un beneficio un bus los jugadores se escucharán con los drones porque la economía del juego no está equilibrada si esto fue una conversación que teníamos allí y pues yo di la opinión yo explico que sencillamente el tema de los drones si tú vas a meter eso tienes que permitirle al jugador casual al jugar normal si no al que gasta dinero sino al jugador normal que pueda recolectar pueda recolectar recursos para obtener eso nuevo o en este caso los drones utilizarlo y estamos conscientes de que esto es un juego hay gente que me dijo en los comentarios pero es que los precios altos que no sé qué bueno esos son temas que yo no puedo opinar porque yo no soy dueño de la empresa pero les quiero recordar quizás hay gente que no sabe el año pasado 2019 2020 a este mes que pasó en la empresa esta war robots ganó más de 60 millones de dólares en eeuu quedó entre los cinco juegos con mejores beneficios económicos en eeuu entonces mientras haya una demanda del producto y los puestos estén y la gente los gaste pues yo veo difícil que nosotros y hagamos que el juego cambie todo eso si es una cuestión de de profundizar de investigar algo yo investigue y eso estaba investigando por qué el juego es tan costoso pero bueno esos son temas que son muy profundos y yo hablar que no no me meto allí porque no es problema mío como quien dice si cada quien le pone precio a su trabajo si entonces les dije que por favor no se sorprendían si habían cambio los drones y hoy publicaban una noticia relacionada a eso a mí me decían pero porque utilizas tanto los drones chetados porque utilizas tantos los microchips tu cuenta youtuber gente a mí me pasaban encuestas si me hacían preguntas cosas allí entonces yo para no dejar a la comunidad latina silenciada pues me veía en obligación de probar las cosas para luego decir bueno probé el dron tal con tales microchips esta combinación hace que el hack esté muy OP o esté muy OP el Scorpion si así cosas por ese estilo ejemplo me preguntaron sobre los efectos estos de paralización de congelarse y de suprimir yo dije bueno esto está mal porque salimos de la meta de la corona de la halo de la glory y es imposible que entremos en la misma meta pero peor ustedes van a decir pero es que esos son los microchips vatos no no es cuestión de eso yo opino en cuestión de la jugabilidad si de que el juego sea pues por eso es que opinero del sistema de ligas que debían de ubicar mejor a los pilotos que tuviesen hangar de nivel 6, 7, 8 y 9 en ligas más bajas entonces pues hoy publicaron planes nos dieron noticias que van a ser aplicadas próximamente yo las voy a poner acá lo que me interesa para que ustedes se den cuenta que si vale la pena comunicarse con la empresa si vale la pena bueno en el caso mío estar en contacto llenar sus encuestas dar opiniones hacer los videos y poder darles a ellos un feedback en general de lo que está pasando aquí algunos cambios esto es oficial gente esto está en reddit para que sepan bueno la revisión de los drones aquí dicen que van a tener una ronda de ajustes y ahí explican que hay algunas mecánicas que no funcionan bien del todo cuáles son esos cambios vamos a verlos rápidamente el primer para poder utilizarlo ya no va a costar pilas de energía vas a poder utilizar el drone sin gastar pilas de energía vale o no vale la pena utilizar los drones ya pues hay gente que va a decir que no hay gente que va a decir que sí bueno eso depende de ti si te gustan los drones si no te gustan si los tienes si no los tienes etcétera pero ya van a ser totalmente gratis no vas a gastar pilas de energía lo otro la capacidad de energía si lo de la batería del drone ya no va a ser de forma aleatoria va a ser eso eliminado si les recuerdo hay unos drones que tienen capacidad de 18 a 24 yo ejemplo me compré dos iguales de esos que cuestan 2400 de oro y uno me vino con la capacidad mínimo mínima de batería y la botella con la capacidad media entonces pues no me padeció yo di ese feedback que no padecía justo pero que era como un timo que tú gastas no da dinero pero hay gente que sí gasta dinero yo no gasto dinero y hay gente que sí gasta su dinero y compra el oro y tal y a mí me parece que sea como una especie de timo que te den algo que no es lo que tú necesitas lo mismo con los zócalos que dan aleatoria si pero bueno aquí la noticia nos dice que la batería ya no va a ser aleatoria va a ser su capacidad máxima reflejada que decir que si dice que es de 24 va a ser de 24 y que los drones existentes que tengan batería más de nivel bajo le van a ser incrementadas bueno ya tenemos dos cosas súper bien allí van a ver más microchips en las tareas diarias en las recompensas y vamos a tener acceso a quizás así como que mates 10 robots y te ganas un microchip es algo de lo que me imagino no no tengo idea muy bien de cómo va a ser pero súper bien y de que la gente va a tener oportunidad quizás lo más seguro es que sean microchips simples si quizás sean T1 pero hay que tener en cuenta tú que ves el vídeo si tú que estás viendo el vídeo allí que hay gente de ligas bajas si hay gente de liga plata hay gente de liga oro que quizás un T1 le caiga bien y quizás tú que estás en campeón en liga campeón no te sirva para nada pero tienes que entender que el juego no da vueltas alrededor de ti si hay otra gente que también consume el juego bueno vamos acá con lo boteo algo súper positivo los microchips buenos ya van a estar disponibles si yo les había dicho en un vídeo pasado que me di cuenta que algunos microchips no estaban disponibles en nivel de 3 ejemplo el de congelar por más que yo trataba de funcionar nunca me salía o quizás si salía bueno no a mí nunca me salió y luego ellos me dijeron que no todos los microchips estaban disponibles bueno van a comenzar a salir en la tienda microchips T3 super bien pues el que tiene y el que puede que lo compre si y el que no me imagino que se va a quejar en los comentarios tienda de microchips más barata bueno esto tiene que ver con la actualización para que te aparezcan más microchips y cuando tú le dices actualizar para que aparezcan otra otra ronda de microchips antes antes costaba 50 100 200 300 y llegaba a 500 ahora aquí según lo que dice va a costar 50 luego va a costar 100 y luego 200 entonces prácticamente de 500 bajo a 200 mi opinión de esto sigue siendo un absurdo que por actualizar para comprar algo te quita en 200 de oro si si el microchip cuesta 150 me parece una 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 parte totalmente afluida pero tengo que darle el derecho bueno de que si lo están bajando de 500 a 200 ya es un avance mejor control en la fusión de los chips antes que pasaba bueno yo fusionaba 15 microchips distintos y me daba un microchip al azar eso estaba bien pero que pasado cuando yo fusionaba 15 microchips iguales sucedía de que también me daban un microchip al azar ya no va a suceder eso que va a suceder si fusionas 15 microchips iguales vas a obtener ese microchip en un nivel superior ejemplo si buscas los T2 fusionas 10 T2 de congelar ejemplo vas a obtener un T3 de congelar si ya no va a ser al azar super bien yo también dije que eso estaba mal cambios en el equilibrio bueno aquí es donde la gente va a decir en los comentarios me quito si no lo dice que nerfeaban los microchips pero no entienden de que verdad que era algo absurdo lo que estaba pasando con los microchips no entienden que a veces un juego introduce algo no funciona y hay que hacerle ajuste bueno en este caso eso pasó estaba dañando la jugabilidad y pues que van a hacer van a hacer unos cambios en los estados de los microchips se van a atenuar los tipo A que son estos los que son efectos paralizados paralizar etcétera así aquí dice que hubo muchas quejas del efecto de la ruptura que hubo allí y entonces lo van a atenuar eso de atenuar prácticamente es que van a bajarle el porcentaje si es decir que ya no baja si tienes un blitz con cheddar y tienes microchips de paralizar ya no vas a paralizar cada instante si va a ser un poquito más difícil con los microchips entonces ojo con eso a mí me parece súper 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 positivo eso que están diciendo y dice que un ajuste no de todo positivo la curva de progresión de la potencia del microchip se ajustará en los T1 y T2 se van a debilitar un poco y bueno los detalles van a estar disponibles en el próximo servidor de prueba o sea en el test server vamos a probar otra vez los microchips por lo que dice aquí todos estos cambios están en línea la próxima semana habrá un anuncio separado bueno ojalá que todo lo que están diciendo acá se mantenga y no es que en el test server cambie ojalá esa es mi aspiración de que esto sea totalmente confirmado que no haya ningún cambio y que no nos salgan con una sorpresa otra cosa que les quería sumar a este video es este mensaje que dio el community manager que compartió eso le dijo acá hay una cosa con la que quiero terminar esta publicación estamos muy comprometidos con War Robots y nos preocupamos profundamente queremos que este juego y en particular su comunidad sea el mejor lugar para estar por eso haremos todo lo posible para que así sea porque quiero compartirles eso les quiero recordar que los community managers son empleados de la empresa pues hay gente que está haciendo memes si de ellos burlándose que ellos son el mal le colocan fuego en los ojos etc etc así es como que explotan su imagen se les olvida que ellos pues dependen de su trabajo que bueno que estén trabajando en una empresa que la empresa que la empresa sea ejemplo texonic pues eso no los convierte en el blanco del enemigo no se porque la gente tiene esos pensamientos en su cabeza simplemente estás trabajando es como que tú estés trabajando en una empresa y te toca hacer algún video empresarial corporativo si entonces pues de verdad que es un llamado de reflexión porque al parecer pues la gente no sabe cómo enfocar su enojo y quiere reflejarlo en cosas que pues no tienen sentido gente ya para finalizar totalmente este video que sirva a los que ven el video hasta este punto que sirva como ejemplo de que el juego world robots es un juego ellos quieren sacar dinero de todo esto si ellos quieren sacar dinero porque esa es su meta como todo negocio yo no sé si tú montas un negocio para regalar las cosas pero ellos quieren sacar dinero y lastimosamente pues yo ejemplo no tengo control sobre eso sobre lo que sacan sobre los cambios sobre los balances no me gustan los balances no estoy de acuerdo con los nerfeos supremos la gente que ve mi canal sabe que no estoy de acuerdo la cuestión que quise decir con el video del boicot y con este es que hay mil formas de contactarlos hay mil formas de ser escuchados hay mil formas de generar cambios yo no dije esto en el video pasado pero muchos de estos canales de estas comunidades que hoy hablan paja del boicot etcétera etcétera cuando yo estaba haciendo lo de los torneos yo les toqué la puerta y me decían que no tenían tiempo porque no ganaban nada no se ganaban nada o sea no había ningún beneficio para ellos así me lo decían así claramente me lo decían y la verdad el asunto es que ellos no sabían porque yo no lo decía todo el que me ayudaba a hacer los torneos se ganaba algo le pueden preguntar a los que me ayudaban se ganaban cosas y cosas muy buenas entonces y a los que están ahorita me imagino haciendo los torneos están en la misma posición recibiendo cosas positivas porque todo trabajo tiene un lado positivo entonces pues gente espero que estos cambios nos hagan pues darnos cuenta que por allí vienen otros cambios relacionados al nightingale pues a las armas quaker al atomizer no estoy seguro del hog quizás vengan cosas distintas vamos a ver qué sucede con este juego vamos a ver qué sucede lo otro que estaban compartiendo aquí yo les voy a dejar toda la noticia allí pegada aquí abajo en el video hablaban de remasterizado pero yo ya hice un video hace rato de remasterizado así que no lo quise tocar simplemente eso y bueno gente ya me despido por allí que no se les olvide que yo estoy recibiendo porque también mucha gente me dijo eso y yo bueno yo he tratado de contestarle irónicamente a la mayoría pero gente me estaba diciendo que de Picsoni me van a todo no sé qué desde hace meses que no me dan cosas y me están dando cosas las mismas cosas que le dan a todos los canales latinos si tú quieres recibir cosas hazte un canal llega a los 500 suscriptores obtén 10 mil visitas mensuales y listo obtienes regalos VIP pase de batalla te dan la oportunidad de hacer sorteos etcétera etcétera bye bye gente 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 bye bye gente